Hola Edu, ¿cómo vas? ¿Cómo vamos? Bien. ¿Viste la luna hoy? Sí, la vi. Tremenda. Pará, pará. Le hacen una nota a Feynman, por favor. Tiene un canal de YouTube nuevo. Que la pongan en el canal de YouTube nuevo. Hagan una nota a Feynman que vio la luna. El tipo se detuvo a ver la luna. Bueno. Sos humano, Edu. Sí, claro, por supuesto. ¿Y te gustó la luna? Muy linda. Aparecía entre las nubes hoy, ¿no? Muy llena, llena, llena. ¿La viste de tu balcón? Yo la vi desde ayer a la noche. Vos la viste ahora a la mañana cuando madrugaste. Yo la vi desde ayer a la noche. No, yo la había visto antes de ayer. Y cuando empezó la de la luna me gastaron, ¿no? Blanca, blanca, blanca. Sí, rosa. No, no, estaba blanca. Yo la vi blanca. No. Era rosa la luna. Se dice rosa, pero no es rosa. Bueno, perdón. ¿Superluna rosa? Bien. Una preguntita. ¿Qué signos sos vos? De Scorpio. Ah, opa. Ah, 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 ah. ¿Sabés dónde está la luna rosa? No, no tengo ni idea. ¿En el cielo? No, no. Está en Scorpio en este momento. ¿En serio? Sí. Mirá vos. O sea que algún... Vos, por razón estás tan rayado, me parece. Ah, esperá. Vamos a hablar con Patricia Kesselman, que hoy publicó una nota en Clarín. Muy interesante. Mirá, título. Superluna rosa en Scorpio. Carina, hola. Carina Labrani está en... ¿Está Patricia? ¿Está? Ah, yo pensé que no. ¿Está conectada Patricia? Pensé que la... Sí, sí, está conectada. ¿Estás contenta, no? De esta nota que metimos acá. Un lotón. Bueno. Es más grande y brillante que la actual, porque la luna del Huesac es la más sagrada del año, ¿entendés? Mirá vos. No, no, entendés. ¿Vos sos de Scorpio? No, la verdad que no entendí el Huesac. No sé lo que es el Huesac. Y no va a ser un hueso. Escuchame. El poder de la luna del Huesac. Esta luna llena que se produce en el eje Tauro-Scorpio. ¿Vos sos Scorpio? Scorpio. Yo soy Tauro, encantado. ¿En serio? Sí, Tauro. Mirá vos. 17 de mayo. ¿Cuándo cumplís vos? O sea, la 31 de octubre. O sea, la luna está entre nosotros dos. Efectivamente. Mirá vos. Hay una luna entre nosotros dos, se va a pudrir todo, ¿eh? A la miércoles. Más luna del orden y ni se quiere acercar. Bueno. Es la luna más sagrada del año, de acuerdo al budismo. El día en que las energías búdicas descienden a la tierra, colmándola de bendiciones. Esto no lo digo yo, lo dice Patricia. Esperá. De nuevo. Patricia. ¿Qué es, hermano? Patricia, buen día. ¿Cómo va? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? ¿Cómo estás? Bueno, yo tratando Patricia... Luis, ¿cómo está Eduardo? Por ahí ya veo que está muy... Sí. Yo tratando, Patricia, claro, de humanizarlo, Eduardo, no lo consigo a veces, pero de a poquito lo vamos a sacar, bueno. ¿Qué está pasando con esta superluna que estamos viendo, Patricia? ¿Qué quiere decir que está pasando? Todos los meses tenemos una luna llena, todos los meses tenemos una luna nueva. Esta es una luna llena un poco especial porque se llama superluna porque está justamente muy cerquita de la Tierra o más cerca de la Tierra, entonces se la ve más grande. Ese término superluna fue acuñado por un astrólogo americano llamado Richard Noll en 1979. Bueno, fundamentalmente es eso. Y sabes que la luna llena como revuelve las emociones de alguna manera, altera las emociones, hace perder un poco el terreno de la razón y desata lo emocional. Viste que tradicionalmente la luna llena, la luna llena, se movilizan mucho las emociones. Escuchemos una cosa, Patricia. Y no es tan especial como la próxima, la próxima va a ser mucho más especial porque va a ser un eclipse. ¿Cuándo? Un eclipse. ¿Cuándo? El 26 de mayo, muy cerquita del cumpleaños de la Revolución de Mayo de la Argentina. Venga vos, Patricia, escúchame, ¿la luna en este momento, esta luna está en escorpio? Sí, cuando el sol atraviesa un determinado signo, cualquiera sea el signo, cuando se produce la luna llena, el sol y la luna están en oposición. Por eso ahora está afectado el eje Tauro-Escorpio, ¿no es cierto? La luna llena se produce con el sol en Tauro y la luna está en el signo exactamente opuesto que es Escorpio. Entonces, Tauro-Escorpio son un eje. Los ejes son iguales, dice la tradición, pero diferentes en grado. Son con una energía similar, pero justamente uno está en una punta y el otro está en la otra. Es una energía opuesta, pero complementaria para astrología. Y escúchame, Patricia, ¿por qué rosa habla? ¿Por qué es brillante? Bueno, ese nombre de rosa lo pusieron los nativos americanos hace tiempo y está relacionado con la época del año con la que se produce esta luna. Y hace frío, comienza a hacer el frío y creo que por esa razón le pusieron una rosa. Ok. Ahora, esto entre nosotros, Patricia, para que no nos escuche mucha gente. Yo soy de Tauro, yo soy de Tauro, ¿no? Sí. Y Eduardo Feynman es de Escorpio, ¿no? Sí, son los dos signos fijos, ¿no? Uno, Tauro, regido por Venus, y otro, Escorpio, regido por Marte. Marte es más peleador, por eso, Eduardo. Claro, es peleador. Los Escorpios son intensos, son intensos. Sí, tenemos una intensidad. Marte, claro, claro, tiene mucha intensidad. Y ahora, que la luna esté hoy en Escorpio, ¿eso me hace peor o me hace mejor? No, ni peor ni mejor. La luna en Escorpio, en realidad, te moviliza un poco lo que ya está pasando en el cielo. Esta luna es llena en Escorpio. Es porque la luna pasa rápido, da la vuelta al día con 28 días. Entonces, los efectos de la luna sola, cuando se movilizan, no son notorios. En cambio, hay otros tránsitos que están actuando en este momento, que sí son un poquito más notorios. Por ejemplo, la cuadratura de Saturno-Urano es una cuadratura que se moviliza un poquito, porque se está marcando como una lucha entre dos energías. ¿Cómo somos los de Escorpio? Si tuvieras que definirnos... No te digo intensos, apasionados, extremistas. Para Escorpio no hay grises, ¿no? ¿Son blancos o son negros? ¿O es negra la contracción? ¿Es bueno o malo? Claro. Ni bueno ni malo. No, no, no. Ni bueno ni malo. Eso no... Mirá, la carta, la carta natal, está compuesta por muchos elementos. Entonces, describir un signo solamente sería describir muy generalmente a una persona, porque imagínate que dentro de un signo hay 30 días y hay muchas personas que han nacido. Está bien, Patricia, pero ponelo adentro del signo a Feynman. Poné adentro un Escorpio a Feynman, listo, ya está. Sí, ¿no? ¿Qué más vas a describir? No, porque claro, regido por Marte, pero son voluntariosos, tienen mucha constancia, son muy protectores del suyo. Sí, es cierto. Y la luchan hasta el final. Esa es. Claro, claro, claro. Y también son muy fijos, ¿no? Quiere decir que tanto Escorpio como Tauro es muy difícil que se cambien de opinión, a menos que no sea razonablemente. Es cierto, si uno llega a una conclusión con un Escorpio o también con un Tauro de manera razonable, es decir, haciendo entender, puede ser que también de opinión, pero son muy difíciles. Escúchame, Patricia. No se cuestan los cambios. Conservadores, claro. Sí, claro. No, conservadores era Escorpio, ¿no? Además, además. Escúchame, Patricia, no te queremos quitar más tiempo y te agradecemos la onda, pero yo quería hacerte una pregunta. Está claro para el mundo mundial y para los planetas en general que Tauro tiene más onda que Escorpio en términos generales. Absolutamente. Ah, bueno. Ah, bueno. Están regidos por Venus, que es mucho más amorosa, mucho más simpático. Una onda, viste. Claro, relajate. La simpatía de Luis Majur es impresionante. Sobre todo cuando conduce los programas. Sí, sí, no. No sabe lo simpático que es. Escúchame, Patricia. Está regido por Tauro desde que comienza el programa. Para la gente que interrumpe. A mí me encantan los Escorpios, te digo yo. Ah, ¿te gustan los Escorpios o qué? Sí, es una cosa intensa y apasionante. Pero vos, ¿qué sos? ¿Qué sos vos? Muy atractiva. ¿Qué signos sos? Soy una Sagitariana. Ah, buena onda. Una Sagitariana viajera. ¿Por qué viajera? Sí, porque Sagitario es el signo que está relacionado con los días. ¿Y hay signos que se llevan bien con otros signos? Por supuesto. Hay signos que tienen más empatía que otros, por supuesto, entre sí mismos. Por ejemplo, todos los signos del mismo elemento tienen algo en común. A ver, sin ir más lejos, mi mujer es de Escorpio. China es de Escorpio. Cuando nos conocimos, cuando nos conocimos, mi mujer, el primer momento de conocer, me quería matar. Y ahora también me quiere matar. O sea, desde que nos conocemos hasta ahora me... Pero tienen un complemento. Los opuestos complementarios se dan mucho en las parejas. Ah, por eso funciona también este pase. Claro, hay que mirar dónde está la Luna, dónde está la ascendente, dónde está Venus, dónde está Marte. La carta natal es algo más complejo que decir que uno es de un signo o de otro. Es cierto, es cierto, Patricia. Ahora ya pregunta la gente, ¿y Pisces cómo es? Pisces es un signo hipersensible. Así como Escorpio es un signo de agua, pero no tan sensible porque está regido por Marte, Pisces es un signo de agua que es toda sensibilidad. Es un mutable de agua, entonces son adaptables, son sensibles, son tranquilos, son muy soñadores, son muy intuitivos, muy perceptivos, pero a veces son un poquito miedosos, un poquito retraídos, ¿no? Pisces es el último signo del zodíaco donde la cuestión está cambiando completamente, ¿no? Se dice que es el último signo en la evolución del ser humano. Ah, qué lindo, ¿qué tal? Patricia, bueno, muchas gracias por la onda y muchas gracias por el humor, ¿eh? No, muchas gracias a ustedes por haber llamado. Los escucho y los veo siempre, ¿eh? Ah, qué lindo eso, muy bueno. Muchísimas gracias. Soy, soy, este, fan de Chéder. Bueno, lamento que te, bueno, que te afectes así, ¿no? Pero, bueno, sobre todo en el caso del señor Eduardo Feima de Cortio. No, sobre todo con Luis Majur. No, 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 me caen muy bien, muy simpáticos. Bueno, te mando un beso grande, ¿eh? Estén muy bien y que tengan lindos días. Besos, lindos días. Bueno, qué linda onda, ¿no? Entre la superluna... Qué lindo cuando alguien te dice que tengas un lindo día. Es linda. No pasa seguido que la gente te desea que pases un lindo día. Como Nelson, bella mañana. Che, de nuevo un abrazo grande a Nelson, ¿eh? Porque el llamado, el llamado a Nelson Castro a Cacho fue lo que, viste, alivió un montón de gente, ¿no? Un montón de gente. Fue tremendo hacerlo de Cacho, fue tremendo. Sí, sí, sí. Todos los medios dándolo por muerto, llamando... Lo hicieron llorar a Héctor Larrea al aire. ¿Vos podés creer que en un canal lo hicieron llorar al aire? Tremendo, tremendo. Ahora, obviamente, la información siempre debe ser chequeada. Este tipo de información, doctor Singh, este tipo de información debe ser chequeada 20.000 veces, ¿no? ¿Quién fue TN y Clarín, no? Yo no sé quién fue. No, no puede ser, es una vergüenza. Lo que hicieron realmente es una vergüenza. A mí me mandaron un video, bueno, un programa de América. No, vergüenza. No, no quiero caerle a América porque parece que cada vez que ha hablado de América. No, el problema lo tengo con Daniel Vila, ¿eh? Y se lo dije en la cara, ¿eh? Con Daniel, no con los colegas en general. Perdón. Puedo, es una vergüenza lo que hicieron. ¿Me dejas un segundo de que vuelva? Ah, sí, cómo no. Un medio metro atrás porque nos escucha... Vos sos opinión fijo como de Scorpio. Sí, soy de Scorpio. Vos sos de Scorpio. También soy de Scorpio. Pero para no dejar cosas pendientes, nos escucha todos los días el profesor Emilio Poggi. Ah, sí. En Cleveland, Ohio, en la Cleveland Clinic. Una de las clínicas, la segunda en el mundo, después del John Hopkins. Es un médico argentino que es el jefe de trasplante de esa clínica. Ahí estuvo Favaloro. Ahí se formó Favaloro, por ejemplo. Y demanda las fotografías de las flores americanas que dieron origen al color rosado de la luna. Dice, mientras escuchaba el pase hablar de luna rosa, las fotos son de la casa de mi vecino donde tiene plantada el Crippin Flux o Fluxubulata, que es la flor que le da el nombre a la luna rosa en Estados Unidos. Ah, me lo mostraste. A ver qué lindas son esas flores, ¿no? Acá no hay de esas flores. Es muy parecido al jacarandá, te digo, ¿no? Sí, sí, sí. Muy parecido, claro. Me sorprende tu sensibilidad. Ya habla de flor, del jacarandá, de la luna. No, bueno, bueno, pero... En cualquier momento te... Sí. Mirá, qué lindo. Lindísimo. ¿Eso qué es? ¿El hospital? No, la casa. Es su casa. Ah, qué lindo. ¿Nos puede invitar a la casa? Claro. Seguramente estará encantadísimo. ¿Dónde vive? En Cleveland, Ohio. Decirle, por favor, que me espere con un té de canela. Es como no. Debe estar escuchando. Que a mí que me espere con una vacuna. ¿Cuál? ¿Cuál? Viste que se puede elegir, ¿no? Sí, por eso. La Pfizer. Che, perdón. ¿En Estados Unidos vos podés elegir con qué vacuna vacunarte? Sí. Qué distinto, ¿no? Qué distinto, viejo. Qué bardo. Esa sí. Esa sí la vida. Qué va a ser. Después otra pregunta. Le pregunté a Nelson y todavía no tenía claro. Quizás vos tampoco lo tenés claro porque la información no es clara. Víctor Hugo, ¿se volvió a contagiar? No, no, no. Debe tener COVID largo. Debe tener todavía restos del aparato genético, del perfil genético del virus. Pero no significa que infecte. Esto está descripto hace mil años. No sé por qué se sorprende tanto. Debe tener un médico que no sabe de qué se trata. Pero que tenga una persona que bisopado positivo después de cuatro semanas de COVID es frecuente. No es una rareza. Que se mejore, ¿no? Sí, por supuesto. Revisión de se ha mejorado. Obviamente. Por supuesto. Obviamente. Discuté eso. Pero está mejor. Lo que tiene todavía restos genéticos del virus encima. No significa que infecte. Debe estar golpeado todavía. A mí me duró el golpe. Eso te iba a preguntar. Claro. Vos te enfermaste. Cuando te dieron el alta. Después de que te enfermaste, ¿cuánto tiempo tardaste en recibir el alta? Una vez que me dieron el alta de la clínica y estuve por lo menos un mes y medio para recuperarme más o menos bien. ¿Qué te... Dolor de cabeza, cansancio múltiple, dolores musculares. A mí me agarró mucho en la espalda, en la zona del ciático y la cintura. Insoportables. Dolores insoportables. Insoportables. Y decaimiento brutal. ¿Y por qué hay un estudio que habla, doctor, del COVID largo de hasta seis meses? Sí, sí. Hasta seis, nueve meses. De hecho, en Estados Unidos, como dije alguna vez, están abriendo, en los hospitales más importantes del país, están abriendo clínicas post-COVID. Porque hay gente que no termina, hasta ahora, tiene tan prolongado el COVID que no termina de tener síntomas. Después de nueve barra diez meses de haber tenido una enfermedad. Y eso a gente, en general, da negativa. Cuando vos le haces un hisopado, es negativo. En el caso particular de Víctor Hugo Morales, lo que ocurre es que sigue habiendo restos de material genético en la garganta, nada más que eso. Estoy notando, me puedo equivocar, Edu, vos decime si tenés información en otro sentido, que hay una especie de intento de sentarse a conversar y hacer los anuncios... ¿Quién hablaba del triopandemia? Vos. No, vos decías. Vos, vos. Yo nunca le dije triopandemia al tripandemia, nunca. Nunca le dije chiflado a los tres chiflados. No. A mí me quedan dos dudas, dos dudas. Yo no sé si Horacio Rodríguez Larreta no se va a anticipar a dar algún anuncio que tenga que ver con restricción, algún tipo de restricción en la Ciudad de Buenos Aires. Están planteando restricciones particulares que no impliquen la vuelta a fase uno, ¿no? Exactamente, no, no, obviamente, obviamente. Pero restricción, adelantarse al anuncio que va a hacer el gobierno, de alguna manera. ¿Y eso estaría bien? Lo estaban pensando. ¿Desde el punto de vista político estaría bien eso? Yo creo que estamos en un momento... Mirá, cuando... Tengo algunos datos de lo que ocurrió ayer en la reunión. Donde estuvieron Cafiero Bisotti, Bode Pedro, Vilma Ibarra, Sabina Frédrica, Agustín Rossi, Cecilia Todesca, Cecilia Nicolini y funcionarios del área de salud. Nosotros estuvimos hablando con Ángela Gentili, que participó por Zoom, con esas epidemiólogas, ¿no? Bueno, lo que concluyeron es que hay faltas de cámaras en terapia intensiva y lo definieron como tensión. Hay problemas para conseguir oxígeno, preocupación por estar cerca del momento de tener que elegir a qué pacientes poder ingresar o intubar. Y algunos planteos puntuales que hicieron los expertos. Uno, mayor control de las restricciones. Dos, menor... ¿Qué pasó? No, está Goyán hablando. Terminó de hablar, Quiroz, y está Goyán hablando. Pero cuando termines, por favor, dale que... No, es más importante Goyán que yo, ¿no? No, 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 por favor. Total. Este... Mayor control de las restricciones, menor circulación de la gente en la calle. Van a apuntar a eso. Y otra propuesta fue la de repasar qué actividades no esenciales pueden ser reguladas. Con la idea de limitar más la circulación. El tema está en la circulación. Van a tratar de... El transporte, decís. De que haya menor circulación del virus en general. No, menor circulación de la gente en la calle. En la calle. Bueno, yo ayer, cuando me despedía, los escuchaba a ustedes, que el doctor Zin decía que se van a volver a implementar la idea de, por ejemplo, en un restaurante estar... En un restaurante está un tiempo determinado, limitado. Así es. Hay cuestiones de sentido común. El asunto es si la autoridad política tiene con qué para que sean respetadas y para aplicarlas. Una condición sine qua non es que para el AMBA se pongan de acuerdo todos, ¿no? Eso, digo, que estén sentados los... A mí me parece que no. Uno no puede ir para un lado. A ver, por lo menos en la... Digo, que estén de acuerdo todos en la cosa básica, porque si no es medio esquizofrénico. Y le estás pidiendo a los chicos que no vayan al colegio en la Ciudad de Buenos Aires, pero dejas en las ferias multitudinarias del conurbano gobernense, hacer lo que se les dé la gana. Esto es lo que digo. Vos fuiste ministro, ¿no? Sí. En la provincia, ¿no? Sí. Bueno. En la pandemia. En la pandemia. Ok. ¿Hay manera de hacer un protocolo para que aún en ferias como La Salada u otras se pueda tener determinado orden, protocolo, organización? No, no. Si no tenés la colaboración y el empeño y el compromiso del intendente, olvídate. Por más protocolos que inventes o crees o ingeniosamente pongas en práctica, si los intendentes no están de acuerdo o no quieren colaborar o no quieren trabajar en su territorio, olvídate. No se puede hacer. Y de las fuerzas policiales, ¿no? Sí, bueno. Sí, pero el intendente es el... Alguien la tiene que mandar. El dueño del territorio es el intendente. Yo sé, las fuerzas policiales dependen de... Del ministro de Seguridad. Es cierto que puede presionar al intendente, pero si el intendente no quiere hacerlo o no lo quiere hacerlo. En cada distrito es cierto. Manda al intendente. Manda al intendente. Aún a las fuerzas policiales. Y a los hospitales de la provincia ni te cuento. La mayor parte de los directores de hospitales provinciales son puestos por el intendente. No porque cree placo... Y los jefes de policía también. Y los jueces también. Y los comisarios lo mismo. Los jueces locales. Pero pregunto, la mayoría de... No sé si es la mayoría, pero una buena parte de esas ferias no corresponden a intendentes del signo político que está tratando de plantear una restricción más fuerte, más cerrada. Quiero decir... Sí, la matanza. La matanza. Vamos a hablar de... Y vos hablás con la gente de la matanza y no lo podemos controlar. En realidad no tienen ganas de hacerlo. Porque es odioso tener que sacar a la gente de la calle, mandar a su casa. El intendente necesita los votos de la gente que vive en su comunidad. Ayer yo estuve, por ejemplo, en un hospital muy importante. Un hospital italiano. Estuve en un hospital italiano. Muy importante. ¿El nivel de organización y protocolo que tiene ese hospital? Alguno no la vi. Es el mejor hospital del país. No te quepa ninguna duda. Te impresionaba, ¿eh? Porque primero, había mucha gente. Pero el distanciamiento, las marcas, la... Sí, sí, lo sé. Perdón. Voy a decir algo que parece una exageración, pero que es real. Es como que se irradiaba en la manzana del hospital, donde hay estacionamientos, cafés. Sí, sí. ¿Te parecía que estabas en un lugar... Y no estoy hablando ni de lujo, ni... No, no, no lo tiene. No, no, me impresionó tanto. ¿Viste? Me hizo... ¿Sabés qué me hizo pensar? ¿Viste cómo cuando uno va a Estados Unidos? Entonces, alquilás un auto, bajás del aeropuerto, alquilás un auto, y empezás a cumplir todas las normas de tránsito, porque estás en un ambiente donde todos... Todo funciona como un relojito. Y ¿sabés qué pasa? Si no hay un compromiso de la comunidad para cumplir todo, esto no va a funcionar. Pero para que haya un compromiso de la comunidad, tiene que haber autoridad... Moral y política. A ver, si el fin de semana este que pasó, en el medio del decreto del presidente, te armaron un velatorio y un entierro de un funcionario del gobierno, de la manera que te lo armaron, sin distanciamiento, sin protocolos... ¿Vos viste lo que fue? Ah, mirá lo que es el corte en el obelisco. Ahora usted, mirá, mirá lo que es el corte en el obelisco. Es imposible. Un corte de organizaciones sociales. Es imposible. Es imposible. Es imposible. ¿Quién va a hacer cumplir esto? Nadie. Entonces, olvídate. Por más protocolo ingenioso que se te ocurra... A menos que tomen la decisión de todos adentro. Qué sé yo. Nadie se mueve. Como quiere Goyán. Bueno, pero lo que tiene que decir Goyán... Claro, lo que tiene que decir Goyán... Lo que tiene que decir Goyán... Como no conseguimos la vacuna... No lo van a decir nunca. Bueno, que si no Goyán te lo cuenta como quieras. Dice, yo tenía la vacuna y se la dejé a la Nación. Ayer en la reunión se mostraron los datos de vacunación. No te lo van a admitir nunca. Entonces, destacaron los porcentajes. 77.3% entre los de 70 y 79 años. 71.3% en los mayores de 80. 46.4% vacunados entre 60 y 69. Todos con una dosis. Claro, pero lo que no te cuentan acá que son los anotados. Qué barbaro. No son de la totalidad de la gente mayor de 70, mayor de 80. Son unos mentirosos. Y, ¿sabés qué? Te dicen, logramos... Te lo militan de esta manera. Logramos ya 10 millones de vacunas. Porque ya en el país hay 10 millones de vacunas, ¿no? Pero, en realidad, a este punto tendrían que haber habido 31 millones de vacunados. Te escuchaba ya en el noticiero. De vacunados, ya vacunados. Exactamente. ¿Te das cuenta? Es una diferencia brutal la mentira. Chicos, los dejo con el programa porque veo que tienen mucho material. Una sola cosita acá. Estoy leyendo el horóscopo, ¿no? Dice, Tauro, bueno, todo bien. Oye, es el horóscopo. Es un invento. No, no, lo agarré el horóscopo. ¿Cómo se acabó? Tauro, ¿todo bien? El mejor del mundo, Luisito, te mando un abrazo. Escorpio, que sos vos y el doctor Sim. ¿Pero quién escribe el horóscopo ese? No, qué sé yo, un horóscopo. ¿Sabés que en los diarios lo escribe cualquiera, no? Ah, bueno. Parece que lo escribió un especialista, dice. Entonces te decía, Tauro, ¿todo bien? Papá, el negocio, todo bien, amor. ¿Y Escorpio? Escorpio. ¿Le pueden poner un poco más de onda a la vida y no estar tan enojados? Sí. Entonces, a ver, sí. Creo que es raro, porque es un horóscopo dirigido. Especialmente el doctor, el abogado Eduardo Fayma y el doctor Claudio Sim. Listo, chau. Hasta luego.